El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compró este 3 de septiembre un certificado de 1.5 gramos de oro en el inicio de su programa de ahorro en el mineral como parte de un plan para reactivar la azotada economía nacional. El presidente propuso el plan para demostrar que es posible ahorrar, a pesar de que los trabajadores destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos en medio de la hiperinflación. Maduro y su esposa, Cilia Flores, se registraron para la compra de los certificados de oro y llamaron al país a invertir en este plan para demostrar que se puede destinar parte del ingreso a la inversión personal. El plan de ahorro incluye la venta de certificados para 1.5 gramos de oro por 3,502 bolívares y 2.5 gramos por 5,837 bolívares. Maduro hizo énfasis en que el comprador recibirá un certificado y que el pequeño lingote de oro negociado quedará en poder del Banco Central. El programa comenzó en medio de la hiperinflación que consume el ingreso de los trabajadores en alimentos escasos y que ha continuado con una nueva escalada desde el 20 de agosto, cuando se puso en marcha el programa de Maduro para recuperar la economía azotada por la recesión e inflación. El programa Ahorro Oro Soberano 2.5 gramos arrancó como parte del plan de ajustes de Maduro que comenzó hace dos semanas con la reconversión de la moneda nacional, poniendo a circular una nueva familia de billetes del bolívar soberano tras suprimirle cinco ceros al bolívar fuerte. Notimex.